¡Suscríbete al canal! El ritmo musical en ese espíritu de música, de baile que tienen los cubanos y los brasileños Así que bueno, vamos para Brasil Vamos para Brasil Y bueno, ya que hablábamos de Brasil, decíamos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Playa, caipiriña Muy bien Y bueno, música, bosa, carnaval Así que, bueno, por esta relación que vos decías que tenía Cuba con Brasil Se nos ocurrió este viernes, para poner un poco de calor al otoño casi invernal Sí Pasar un poco por la música brasilera Y bueno, pensando también en los orígenes musicales Lo primero que queremos hablar después de estos temas que vamos a pasar Es un poquito de la bosa Que es lo que más nos gusta a nosotras Bueno, Nancy, ¿y por dónde vamos con eso? Y mira, yo creo que la propuesta sería fusionar esos dos países Tanto Brasil como Cuba Y con respecto a lo musical podemos encontrar a dos hermosas mujeres Que hicieron esa fusión, Cuba-Brasil Ajá Así que bueno, elegimos como primer tema a María Betania y a Omara Portuondo Una brasilera y una cubana dos grosas Que la vimos hace muchos años en la Luna Park Mirá Hicieron un concierto acá y más allá de lo musical que nos sorprendió Lo que nos emocionó mucho fue verlas en escena Las dos cantaban descalzas Bien La de Omara Portuondo que en ese momento tendría 75 Sí, fácil Fácil Fácil, ya, grande Y bueno, María Betania, bestia musical Lo que tiene de fea lo tiene de hermosa Lo que pasa es que tiene que ver con eso Tienen una magia y un carisma ¿Y por qué cantaban descalza? ¿Se supo o no? Porque en realidad yo creo que tiene que ver con esta conexión con la tierra Con la energía que la tierra nos da Y bueno, el Caribe también tiene que ver con eso Hay muchos artistas que tocan, cantan descalzo Susana Vaca también, la peruana, por ejemplo Las dos tienen raíces africanas y también tiene que ver con eso Y bueno, la conexión con la tierra, con sentir otra energía Así que fue muy emocionante ese concierto Y bueno, como somos dos mujeres poniéndole calor a la noche De este programa, vamos a empezar con este tema musical ¡Gracias! ¿Se está a mi lado y comenzar a cantar! Yo tengo una casinera en la marambaia Fica en la beira de la playa, sonando qué belleza Tengo una trepadeira que en la primavera Fica toda padecida, de brincos de princesa Cuando llega el verón, yo sento en la varanda Pego mi violón y comenzó a tocar Te el moreno que está siempre bien dispuesto Senta a mi lado y comenzó a cantar Cuando llega tarde, manda las lorillas, o ampegoada haciendo verón Y la en la mato sabía, gorjeía, linda melodía para alegrar mi corazón Asesoros, sino la capela, tocas babaladas de ave maría A lua nasce por detrás de la serra, anunciando que acabó el día Y tengo una casilla en la marambaya, pica en la beira de la playa, sobrando que belleza Tengo una trepadeira que en la primavera, pica toda florecida, me brinco de princesa Cuando llega el verón, yo sento en la baranda, pego mi violón y comenzó a tocar El moreno que está siempre bien dispuesto a sentar a mi lado y comenzó a cantar Cuando llega tarde, manda las lorillas, o ampegoada haciendo verón Y la en la mato sabía, gorjeía, linda melodía para alegrar mi corazón Asesoros, sino la capela, tocas babaladas de ave maría A lua nasce por detrás de la serra, anunciando que acabó el día Yo tengo una casilla Ahí estamos, qué linda canción para arrancar este recorrido por Brasil Con una voz clásica, digamos, con una intérprete clásica Las dos, dos grandes Omara es la reina del son cubano y María Betania de la Bosa Lo que tiene es que Brasil tiene esa diversidad musical Porque tiene muchas influencias indígenas, africanas, europeas Entonces hacen que estos géneros, los que más se conocen, la bosa, la zamba Tenga esa cuestión tan rica, rítmicamente, ¿no? Y tan controversial en sí mismo, en lo que ellos hacen con la música Bueno, y cuando hablábamos de la bosa, los primeros nombres que se nos hacen ruido en la cabeza Vinicius, Jovín, Chico Huarque Toquiño, que el mes que viene, en julio, hay un concierto en el Gran Rex, creo, Toquiño Que van a ir, por supuesto, más vale Milton Nascimento, Caetano, el gallina Son muchos, son muchos Realmente tienen una cantidad de cantautores y de compositores muy ricos Bueno, son de Latinoamérica, el país más grande, obviamente Entonces está relacionado con eso, ¿no? Dice que la bosa surgió a finales de los años 50 Ajá Y que se considera John Gilberto como el padre de la música de la bosa Sí Bahiano, él También la música de Bahía es muy particular El Carnaval de Bahía es totalmente diferente al Carnaval de Río Que ya vamos a hablar también un poco de eso Bueno Y bueno, parece que surgió, se juntaban unos jóvenes locos Entre ellos Vinicius, Jovín En un departamento cerca de Copacabana Y andás a ver qué pasaría a puertas adentro, ¿no es cierto? Entre canción y canción que creaban Whisky Callaza Callaza, Caipira A Fulivo Y nos salieron esas creaciones, esas cosas que Que marcaron a la música brasilera y a la latinoamericana para siempre Bueno, y aparte una relación estrecha con la Argentina ¿Cómo es el argentino con la música de Brasil? Porque con otras cuestiones no hay tanto acercamiento ¿Viste? Con el fútbol Por ahí nos gusta ir al Carnaval Pero con el brasilero No sé si hay una buena relación ¿Qué pasa con la música? ¿El argentino la sigue? Yo creo que sí La música brasilera De todos los estilos Lo que tiene que ver con la voz Y con lo que tiene que ver con el Carnaval Y fiesta Eso no hay fronteras Ni cuestiones que Que empañen esa relación Entre argentinos y brasileros Como en el deporte Lógico Y además, bueno Los argentinos gustamos mucho también De ir a las playas brasileras Y también Creo que por ahí Nos acercamos un poco más A conocer esa cultura Y eso que tiene que ver con la música La música no tiene fronteras Claro Eso es buenísimo Es un idioma universal Sí, además Es así Y si hay alguna frontera Te abre la música Esa frontera Sí, sí, sí Porque bueno Se habla el mismo idioma ¿En qué casamiento no hay Un momento de carnavalcario? Carnavalcario Claro, totalmente Pepe, pepe, pepe Totalmente No importa cómo salió la selección con Brasil No importa Ni mucho menos No importa Bueno Esta parte que vamos cerrando En esta primera parte del contacto Nos va a llevar a conocer Otros aspectos de la música Pero en un ratito Vamos a tener una invitada ¿No? Vamos a tener una invitada Una entrevistada Una grosa de acá de la zona Que bueno Ya vamos a contar más Cuando hablamos con ella Marianita Mariana Iturri Cantante de La Brasil Que es una banda Hecha por argentinos De música brasilera Muy bueno Que bueno Ella nos va a contar un poquito Su historia musical Y en el otro bloque La vamos a estar escuchando Aparte es fana, fana, fana De Brasil Fanática Fanática Así que bueno Bueno Que se da un poco también Este En ese recorrido musical Con lo que hablamos Con Cuba ¿No? Digamos Hay Hay ahí un Hay un Se emparentan Esta Esta ideología musical De que Que tienen ese ritmo Propio Este Quizás Por el clima Como hablamos el otro día El clima, el mar El mar El mar inspira Eso también tal cual ¿No? Acompaña un poco todo esto Y el ron y la caipirilla Obviamente Entonces no La situación geográfica Yo creo que se presta Para toda esta Cultura y riqueza musical Que tienen En general De lo artístico Claro Porque los tipos bailan Es toda una fiesta ¿Entendés? O sea Todo el universo Que tienen del lenguaje De interactuar entre ellos A raíz de la música Y el baile Y creo que los caracteriza A ambos por eso Tal cual Bueno chicas Hacemos una pausita Seguimos charlando en un ratito Seguimos hablando De la música al Brasil Ya también en algunos minutos Con una invitada Porque aquí estamos Como cada viernes Vamos recorriendo América Con la música Es como que tenemos La valijita Y donde llegamos Levantamos la valijita Hacemos un viaje musical Y saquemos un viaje musical Y sacamos los discos Sacamos los CD Sacamos los long play Lo que tengamos Nos ponemos la malla Y nos ponemos la malla Hoy nos ponemos la malla Aunque parezca una ridiculecia Y nos están escuchando Diciendo que con 6 grados De temperatura Estamos con malla Totalmente Bueno pero está bueno Está bueno imaginar Una maca paraguaya Las palmeritas La caipiriña El negro que te abanique Claro En la palmerita Exactamente Esa es la imagen De la música del Brasil Y Toquiño y Vinicius Cantándonos Tarda en Itapoá Ahí está Un velo canzón de baño Muy bien Muy bien Hasta cantan y todo Las chicas Un velo canzón de baño O día para avadiar o mar Ouvindo o mar de Itapuán Ouvindo o mar de Itapuán Falar de amor Itapuán Passar uma tarde Itapuán O sol que arde Itapuán Ouvindo o mar de Itapuán Falar de amor Itapuán Enquanto o mar inalcura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de colher E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar e sentindo A terra toda a rodar é bom Passar uma tarde Itapuán Ao sol que arde Itapuán Ouvindo o mar de Itapuán Falar de amor Itapuán Depois senti o arrepio Do vento que a noite traísse Eu diz que diz que macio Que brota dos coqueiras E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Na lua Itapuán É bom Passar uma tarde Itapuán Ao sol que arde Itapuán Ouvindo o mar Itapuán Falar de amor Itapuán Passar uma tarde Itapuán Ao sol que arde Itapuán Ouvindo o mar Itapuán Falar de amor Itapuán Falar de amor Itapuán Aí estamos, eh? Gabriela, que estamos escuchando? Bueno, Toquinho, capo total, que relataba un poco en esa canción Lo que son las playas de Brasil Una tarde Itapuán Con una caipirinha Eso que decíamos De estar ahora en ese momento, en ese lugar Con ese sol, con ese calorcito Así que eso era lo que estábamos escuchando Un poco de bosa Que estaba recordando por ahí Que cuando comienza la bosa Los músicos no la aceptaban Porque decían que sonaba desafinada Mira Así que tardó un tiempo en entrar en el espacio musical Y ser aceptada Y bueno, después Trascender todo tipo de fronteras Y ser lo que hoy es la música brasileira en el mundo Sí, tal cual Muchísimos exponentes Del trabajo importante que se ha hecho con la bosa Y los, digamos Cuando uno habla de bosa nova Y tiene que decir a los referentes Los máximos referentes Vinicius y Tom Jovim Claro Ellos son los padres de la bosa Sí, tal cual Bueno, y ahora tenemos dentro de poco tiempo Sí Un exponente de la fusión del jazz con la bosa Ajá Que bueno, Nancy nos va a cantar Nos va a contar un poquitito Nos va a cantar No, cantar no Cantar no No, no, no No, no, no Nos va a contar un poquitito quién es Que ella es la que sabe más Porque Nancy toca el cello también Ah, mira Ah, bueno Y va a hablar ahora de un exponente De la música De la fusión musical de la bosa con el jazz Brasileiro muy importante Que viene de gira por Buenos Aires Y va a estar dando unas Va a estar dando Unas masterclasses Va a dar unas masterclasses en el CSK Ajá Y aparte, bueno Va a presentar el show también en el mismo lugar Este señor se llama Jack Malellenbaum Ah, mira Muchos lo conocen Los que se dedican a A la música brasilera Es muy respetado Muy conocido Es un instrumentista Violinchelista Arreglador Eh Productor musical Y compositor Realmente tiene una trayectoria Grosa este hombre Es muy importante Eh Viene de una familia De músicos Padre, madre, hermana Todos músicos O sea que bueno Tenía que ser músico Claro Obviamente Eh Bueno, este señor Eh Estuvo Fue integrante De un grupo Donde Eh Estuvo muchos años con Tom Jovín Ajá O sea también Un grande Eh Se juntaron Eh La cuestión es que Bueno, este señor Tomó clases con una dama Que se llama Madeline Folay Ajá Que a su vez fue una discípula Muy muy Eh Importante Dentro de las filas Del Del señor Pablo Casals Que es Uno de los padres Uno de los padres Del Del violonchelo Entonces este señor Tiene una Un 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 talento Con ese violonchelo Que bueno Realmente Da gusto escucharlo Da gusto Sí, cuando ella me habló de Este señor con este apellido Tan difícil Jajaja Maralen Baum Tenés que buscar y mirar en Youtube Y ahí busqué y miré Y la verdad que lo que hace Es alucinante Tiene varios discos con Caetano Sí, o sea Orquestaciones tiene Muchísimas Estuvo bueno Con Tom Jovin Caetano Veloso Gal Costa Paola Maralen Baum Que es su esposa Sí O sea Realmente ese tipo Es un grosso Es un grosso Hizo En el 92 Hizo un disco Un álbum Que se llama Piazolando Ah mirá Que es homenaje Al compositor Obvio Sí A Piazola Y la crítica Argentina Lo consideró Uno de los 10 mejores discos De ese año Mirá vos O sea Este señor Tiene realmente Una cuestión Muy grosa La trayectoria musical Muy grosa Trayectoria musical Un arreglador Excelente Director de orquesta O sea Es multifacético Dentro de lo que es La música Y cuando es que viene para Él viene en julio En los días de julio Creo que el 10 de julio Así que hay que estar atento Porque seguramente Va a estar tocando Estar atento Porque son Es entrada gratuita Libre y gratuita Y aparte va a dar Una masterclass Para todos aquellos Violonchelistas O O aquel que esté Relacionado con lo musical Se pueda acercar A A obtener Un lugar Para esa masterclass Realmente es un exponente Que Merece ser Nombrado Y que El que no lo conoce Se atreva Busque Youtube Y Va a escuchar Algo Shakespeare Morellenbaum Va a escuchar algo muy Muy Exquisito Excelencia Claro porque ahí se da Seguramente como en muchos casos Incluso aquí mismo en la Argentina Muchos Compositores O intérpretes Que por allí no tienen una gran Trascendencia Pública O publicitaria Y eso no quiere decir a veces Todo lo contrario Lo que pasa es que la música Es una joyita Claro Yo digo siempre que la música Los mejores músicos No son los que pasan en la radio Claro O los que son de la línea Comercial Digamos Es cierto Los que estamos ahí En el ambiente musical Y que apreciamos La buena música Escuchamos cosas que por ahí La escuchamos un grupo pequeño Y que nos vamos pasando De boca en boca Yo conocí a este tipo Porque Nancy me dijo Ponelo Buscalo Y bueno así lo descubrí Y creo que como él Debe haber miles Muchísimo Sí, sí, hay muchísima gente Con mucho talento realmente Que no hace la música comercial Claro, comercial Bueno, de eso se trata Y no está difundida, ¿no? Pero sí, hacen elementos que son de calidad extrema Claro Porque acá tenés una trayectoria enorme Enorme, claro Una vida dedicada a la música Hablábamos la semana pasada De las calles de Cuba Y nos daban ustedes Así como una imagen Una serie de fotos De cómo es Cuba con la música Y dabas hasta ese ejemplo De ese hombre Que estaba tocando un instrumento En la calle La clave En la clave ¿Cómo es Brasil con la música? Digo, en ese caminar Que uno tiene Por allí Por cualquier calle De lugares Por ahí Estratégicos Estratégicos, ¿no? Para con la música Bueno, nosotros estuvimos Nosotras Nos la pasamos paseando La gente se cree que es mentira Porque tiene una amiga Que nos escuchaba Cuando hacíamos Voces de América Y nos dijo un día Pero ustedes de verdad Estuvieron en estos lugares Y bueno En algunos sí En otros con la imaginación Bueno, pero estuvimos Un año en Florianópolis Sí Con los preparativos del carnaval ¿Te acordás? ¿Te acordás? Y en el centro de Floripa Ensayaban las colas Y bueno, nosotros Tambor que escuchábamos Ahí estábamos Intentando mover un poco los pies Y tratando de De seguir esos ritmos Que bueno, no nos salía nada Porque se nos ponía Me acuerdo Una mulata al lado Y nos decía No se baila así Claro No salían nada No salían nada Un malambo bailábamos Pero bueno, los veíamos así Disfrutar Y que los llevan en la sangre No, aparte O sea, lo que te da placer Verlos Como bailan Y escuchar la música que hacen Porque realmente Están Contagia Claro Toda esa energía, viste Sí Es como que te contagia Y no te importa No puedes sacar el paso Porque es imposible Para nosotros Sí, sí, sí Pero igual Te da ganas de bailar Y yo creo que lo rico Que tiene este ritmo Que particularmente manejan ellos Con el tema del carnaval Es eso, entonces Eso que te contagia Claro Y yo creo que es Ahora, el ensayo duraba De las nueve de la mañana Hasta las no sé qué horas De la noche Y a las nueve de la mañana Aparecían con las heladeritas Con las cervezas Las panchitas Con los chorizos No, 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 no Y era todo el día Fiesta, música Bueno, hay un compromiso Digamos, allá del gusto de la música Y de lo que es Brasil Con esto del clima La bebida Y el baile Digo, hay un compromiso Para hacerlo bien Claro ¿No? Hay una práctica Claro, no, no Compromiso y competencia Claro Que también, viste Que eligen Sí, sí Y aparte Aparte lo que tienen De lindo, ¿no? Que uno lo ve Es la participación De todos Claro Los adultos Y los chicos Porque son Sí Fusionadas Entonces, no es que Es todo adultos O todo niño No, no Es una fusión Y eso tiene que ver Con lo social Y realmente Es importante El laburo que hacen No, lo mismo que decíamos de Cuba Viste que para eso No había edades Claro Cuando uno iba A un espectáculo De música callejera En Cuba Veías todas las edades Desde los chiquititos Que empezaban a caminar Y se estaban bailando Hasta los viejitos Que les daba la cintura Para seguir haciéndolo En Brasil lo mismo Claro Para eso no hay edad Creo que Que tiene que ver con eso Con las raíces Con que desde que nacen Están escuchando esos ritmos Y esos tambores Y que bueno Que es la alegría La alegría es brasilera Sí, tal cual La famosa alegría El tema El tema de los tambores También es una particularidad Que tienen Hacen mucho Mucho laburo Sobre eso Yo la vez pasada Buscando Material Para ver Como trabajamos Porque estamos En una de las orquestas Donde estoy Estamos incursionando En ver Como podemos hacer Instrumentos Para los niños Porque nos faltan Instrumentos Entonces bueno Ya contactamos Con Luthiers Y toda esa historia Y a ver Como podemos hacer Para que los pibes Puedan Tocar En sus casas Aunque no haya instrumentos Y bueno Empecé a investigar A buscar Y encontré Una página Donde hay un brasilero Que hace Todos los instrumentos De percusión Reciclando de la basura Mira Una cosa Interesantísima Y no sabes Lo que suena Y se juntan Todos los pibes Del barrio Como diríamos nosotros Hacer música Con todos esos instrumentos Reciclados Y Suenan Pero Maravillosamente Me hiciste acordar Que hay un documental De Carlinhos Brown Con Bebo Valdés Que Falleció el año pasado Creo Un pianista cubano Muy grosso De la historia del jazz Los dos se juntan En 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 Bahía Creo que fue Y Y Muestra un poco Carlinhos Como a través De la música Logra Insertar A una cierta parte De la comunidad Olvidada Ahí en el morro A través de la música Poder salvarlos De muchas cuestiones Que tenían que ver Con la drogadicción Con Con la delincuencia Como la música Salva ¿No? Claro Y ese documental Un poco trata eso De que van Reciclando cosas Para hacer instrumentos Y hacen como escuelitas En medio Del morro De la pobreza Extrema Y la música Los salva Tal cual Lo saca de todo eso De acordar a eso Mira vos Bueno Vamos a hacer la pausa Y en un ratito Vamos a tener una invitada Que nos va a estar acompañando Precisamente con su música Y por supuesto También con su relato Seguimos hablando de música Seguimos recorriendo Los ritmos del Brasil Con Gabriel Amadeo Con Nancy Paz En este encuentro Que dentro De nuestro programa Tenemos los días viernes Y hoy Como decíamos Gaby Con una invitada especial Bueno Está por ahí Mariana Iturri Hola Marianita Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va señorita? Bien Muy bien Gaby Bueno Un gusto Tenerte hoy acá En la entrevista Estábamos hablando Un poquito de vos Con Con Acá nuestro amigo Marcelo Ajá Le estábamos contando Sobre todo Lo grosa que eras Ah bueno Muy bien Me parece que se equivocaron Bueno Mariana Contales un poco A la gente que te está Escuchando Tu trayectoria musical Hablábamos Como hoy hablábamos De Brasil Contábamos que vos eras Cantante De la banda La Brasil Y bueno Contanos un poco Tu historia musical Tu historia con la música Y después Contanos un poco De La Brasil Si hay Si hay alguna Algún concierto Cerca ¿Cerca? ¿Dónde? Contanos todo Dale Dale Bueno Yo empecé A tocar el piano Muy chiquita A los 6 años Este Ahí Con una Con una profesora Particular Y un poquito Después a los 10 más o menos En la asociación cultural Vicente Palotti Que estaba Desde el momento En Adrogué Y bueno En ese espacio Compartí Las primeras experiencias Tocando en vivo Este Las primeras experiencias También cantando en coro Y un poquito después Empecé a tocar La flauta traversa Y ya empecé A hacerlo En el conservatorio En el Julián Aguirre De Banfield Donde me recibí Este Hace algunos añitos Hace 5 añitos De flautista Y bueno Paralelamente Siempre me gustó mucho cantar Y Y lo hice Mucho tiempo en coro Un tiempo con Gaby También Cantamos juntas Tuve ese honor Pero bueno Mariana tiene una voz Muy Hermosa Búsquenla en Youtube Que hay varios videos de ella Este Tiene una voz muy particular Muy linda Que Que a cualquiera envuelve Y transporta Lo que esté cantando Si es música de Brasil Si es jazz La hemos escuchado Sabemos que cerraste El festival de jazz De la ciudad de Buenos Aires Miren lo grosa que es ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad Es verdad Así que El 19 tocamos Tocó como invitada De la artistry Big Band En la usina del arte Ah bueno El 19 ¿A qué hora? A las Me parece que es a las 17 El concierto Bueno Vamos a ver si podemos estar por ahí Entrada libre y gratuita Mariana ¿Cómo te vas? Buenas noches Marcelo te saluda Buenas noches Marcelo Yo voy por el lado siempre Como no soy el especialista en música A mi me gusta conocer las historias de vida Que hay detrás de los músicos Ajá Que no es tan fácil Que hay un tiempo Hay un momento En que uno Debe decidir si Dedicarse de lleno a la música O que la música Acompañe lo que uno hace La labor que uno hace ¿No? Vos Este ¿Cuándo hiciste ese click? ¿Cómo ¿Cómo empezaste? ¿Y cuándo te diste cuenta que lo tuyo era Exclusivamente la música? Y como Como empecé Muy chiquita Y realmente Mi carrera artística La han apoyado mucho Mis Mis papás Y el resto de mi familia Mis tíos Hablábamos un poco de eso Le contábamos a Marcelo Antes de salir al aire Que en tu casa Se respira música Tu papá Toca la guitarra El piano Tu mamá Canta Le contábamos Que cantábamos Mi papá estaba estudiando cello Ahora Ahora sabíamos que estaba estudiando cello Tu hermano Me acuerdo que tocaba el bajo Tu hermana el violín O sea Se respira música En esa casa Sí, sí Realmente todos Mi mamá cantó también Mucho tiempo en el coro Y Y mi hermano Es puesto con la batería Mi hermana Ahora ya Se recibe músico Terapeuta Así que Estamos todos A todos nos interesa mucho Y Y realmente Desde mi casa Siempre me han apoyado Un montón Entonces No fue difícil Este Saber que quería dedicarme a eso Aunque En la secundaria Yo Yo pensé que iba a terminar la secundaria Y que iba a estudiar arquitectura Mire Mis papás Mis papás me dijeron Pero Madi Te faltan un par de años En el conservatorio Nada más Por qué no terminás Esa carrera Y Y después te fijás Si querés Y cuando entré En el primer año El superior del conservatorio No lo dudé Ni un segundo Que era Que era eso Lo que quería hacer Y hoy podés vivir de la música Que eso es lo mejor Que le puede pasar a un músico ¿No es cierto? Si 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 Realmente Es Es hermoso Es muy placentero Trabajar de lo que De lo que amamos ¿No? Como docente también Y Y bueno Tocando en vivo Ensayando Y Bueno y contanos un poco De la Brasil De la historia de la Brasil Quiénes la forman Qué música hacen Cómo se conocieron Cómo fue que Que Te metiste En la banda Contanos un poco Bueno La Brasil Es una banda Que está funcionando Hace más de 10 años Que la fundó Alejos Que es el teclavista Y Después están tocando Y hace muchos años también Esteban Rotuno Mariano Esteban Rotuno En la batería Mariano Promet En el bajo Juan Acosta En la guitarra Y ahora Se Hace muy poquito Este Está tocando Un percusionista De la zona Que se llama Nico Jim Cusi Que es un genio Y nos presentamos Cada tres domingos En un ciclo En Café Dumas Que es en Monte Grande Muy cerquita Hermoso lugar Muy lindo Ahí vamos a estar tocando El tercer domingo El tercer domingo De julio Estamos preparando Un repertorio nuevo Y bueno Y bueno Hasta ahora El único disco Que está grabado Es Hola Nancy Hola Nancy ¿Cómo estás? Bien 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 Mamita ¿Vos? Bien Todo Bárbaro Me alegro Escúchame Mari Yo quiero que nos cuentes Así Un poco entendemos Todos ¿Qué fue Lo que te movió A desarrollar Este género musical? ¿Qué es lo que Interiormente Se movilizó en vos? Porque hace muchos años Que haces Música Brasilera ¿Qué fue lo que Movilizó en vos Dedicarte exclusivamente A este género? Bueno Es un género Que escucho Desde que soy Muy chica Realmente Que lo compartí Sobre todo Con mi papá Y mi hermana Y que hemos Investigado En ese momento No había internet Así que Las letras Las traducíamos Con un diccionario Por su vez Que tenía Que tenía Mi hermana Y era muy interesante Y mi papá Nos contaba Muchas historias Sobre ese país Son fanas ¿No? Son fanas de Brasil Por lo que yo Poquito puedo saber Este Hasta que visitamos Brasil Y Y nos encantamos Y nos encantó A mí Me Me movilizó mucho Haber conocido Conocido el lugar Y Cuando cantaba Las canciones Lo podía ver En mi imaginación Me llama mucho La atención Como Como Esa música Que Que parece ser Muy alegre Y todo Tiene una melancolía Que la expresan De una forma Muy particular Muy particular Muy distinta A la nuestra Porque Si cualquiera Escucha un tango Es Es obvio Que se está hablando De algo De algo triste ¿No? Pero Uno escucha Un zamba Y Y parece Que todas Las historias Hablan de que Se están tomando Una cerveza En la fadela Y que está todo bien Es verdad Este Pero Pero no Es un pueblo Que ha sufrido Tanto como nosotros Que incluso Tuvieron una dictadura Y hasta de eso Vinicius Tiene 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 muchas letras Por ejemplo Hay una Hay una canción Que se llama Gente humilde Gente humilde Que habla Que habla de eso ¿No? Cuando él tuvo que Que en la dictadura Viajar Y irse a vivir A Roma Porque no podía Este Vivir en su país Y todo el tiempo Rememoraba eso Y se cruzaba Con un montón De otros compositores Como Chico Huarque Por ejemplo Que también tuvo que irse Este Y en parcería ¿No? En amistad con ellos Componían Otras canciones Tal vez Si uno escucha Solo la música Sin entender Lo que está diciendo Parece que eso ¿No? Chin, chiquichin Chiquichin Si, todo alegría Y fiesta Es todo alegría Y fiesta Y no Y eso me llama Mucho la atención Este Desde eso Desde el tropicalismo Desde la música De los 60 Hasta Hasta la música actual Hasta el samba funk Es lo que está haciendo La Brasil actualmente Mariana Si uno tiene que Haber una comparación odiosa Pero si En el marco de esto Que vos estás contando Que la música No solamente es el carnaval En Brasil Esa cosa del baile Permanente Y la alegría Si lo comparamos Con la música de acá Vamos por el lado Del folclore En cuanto a las letras Digo que O la música popular Que expresa por ahí Lo que está sucediendo Ante una cuestión Vinculado con la situación social Con la política Y demás ¿O no? Sí Claro que sí Claro que sí Los primeros zambistas Eran gente muy pobre Que vivía en la favela Y que Simplemente Componía sus canciones Para tocar en un bar Por dos pesos Y de eso Se fue armando Un repertorio Y justamente También había Mucha gente En el interior Digo Todo El único género musical De Brasil No es el samba También está el pagodi Etcétera La música de los gaullos Del sur Que no es tan conocida acá Como Como el samba O la bossa nova Pero sí Era gente muy humilde Si lo podemos Si lo vamos a comparar Con 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 la música folclórica De acá también ¿No? Como la gente de los pueblos Que era el El que lo vivía Claro Que componía Lo que vivía Y sí Tiene que ver con 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 una cuestión De Con una cuestión cultural Con lo que se vivía En la época Y Y cómo Lo vivían Está claro Bueno Marianita ¿No nos querés cantar algo? Me mata Me mata No estaba preparada Para esta situación Ay no Pero Bueno Así Nada Un versito Porque Mariana La escuchas Cantar en En portugués Y realmente No te das cuenta Que es argentina Lo hace tan bien Tan bien Que no No parece que fuera argentina Sí Marian Yo antes Antes que le des ese Nos des este placer De cantar algo No dijo que sí Que todavía dijo que sí Pero bueno Digamos que sí Digamos que sí Explicame Qué es lo que te sucede Con el jazz Porque aparte claro Es 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 groso Un día tenés que venir En vivo Al programa Y con la banda Sola Vos Con quien quieras Y cantarnos acá Dale Qué me sucede Con el jazz Sí Bueno La bossa nova Tiene mucho de jazz Mucho de jazz Este Y siempre tuve Como Siempre me interesó Un montón Pero también me parecía Que era Música Extremadamente Intelectual Y durante todo el tiempo Que estuve estudiando Música clásica No No le di mucha bola Pero cuando terminé Con todo eso Que también es como Algo Una música muy intelectual La música académica Pero Pero que va Que mira hacia otro lugar Y empecé a mirar Un poco más Para ese lado También a A conocer a músicos Que Que estaban metidos En el género Y que me hicieron Escuchar cosas Que Que me llamaron Mucho Mucho la atención En cuanto En primer Como primera instancia En cuanto a la improvisación Me parece muy atractiva La improvisación Desde la voz Y hay muchas cantantes En Brasil Que lo hacen Como por ejemplo Tatiana Parra Y cuando Escuché Lo que ella hacía Que me parece increíble Que Ella canta Canta Muchas veces Sin letra Hice una masterclass Con ella Que vino acá A Argentina Y Y bueno Y empecé a estudiar jazz Y ahora estoy estudiando Con un trompetista Con Juan Cruz de Urquiza Eso Es Kat Y en breve Nos vamos con mi novio A ir a una aventura A Nueva York Muy bien Qué bien Qué bien Qué lindo Bueno dale Nos cantás algo Dale Dale Que nos vas a cantar Les voy a cantar Una canción Que me gusta mucho Que interpreta María Rita Que es un zamba Espero que se entienda Que se llama Coração a batucar Batuque o coração Para me ver chegar Que eu abro o meu portão Quando você passar E nosso bloco sol Viu a ladeira da ilusão De pé no chão Batuque o coração Que a gente é carnaval E nada irá conter Essa folia Atrás do nosso amor Até quando esse zamba tocar Vem marcando em nosso peito Coração a batucar Para a gente ser feliz Para a gente desfilar Por essa vida Muito bem Viu que era grossa É muito grossa Está hecha a invitación Para que te vengas Un viernes a la noite Aqui a cantar Con los instrumentos Como vos Seguramente tenés Todo preparado Así que cuando lo dispongas Nosotros con mucho gusto Te invitamos para que vengas Muchas gracias Bueno Marielita Repetinos la invitación Para ir a escucharte Bueno Con la Brasil Vamos a estar tocando El tercer domingo De julio En Café Dumas Monte Grande En Monte Grande Y en la usina del arte Voy a estar cantando Como invitada De la Artistry Big Band Jazz En la usina del arte Que queda en la boca Cafarena Agustín Cafarena Y no me acuerdo que más Pero bueno Lo buscamos en internet Mariana Escuchá lo que ponemos En el aire Y presentalo vos A ver Me parece que lo conoces Ahora lo vamos a escuchar completo Pero hacernos una introducción Y que mejor que vos Presentes esta canción Y obviamente Despedirte Y agradecerte estos minutos Aquí con la radio Bueno Bueno Muchas gracias Un placer Este Charlar con ustedes Esta canción se llama Sochiñariseskubosé Que significa Tenía que ser tuya Tenía que estar con vos Este Y ahí Estoy cantando Con mi compañero Juan de Costa En la guitarra Muy bien Mariana Un beso grande Gracias Gracias Marianita Gracias Mariana Besos Quero que a gente Não vê O que chegou Para dar O que ninguém Deu Para você O amor Que chegou Para dar O que ninguém Deu Para você Você que Feito Te Assume Me Deu Morar Nesa Assume Deu Encontrar Minha Paz Você Que Vomito Demais Se Ao menos Pudesse Saber Que Eu Sinto Foi Sorte De Você Você Sempre Foi Sorte De Você Que Efeito De Azul Me Deja Morar Nesa Azul Me Deja E Comprar Minha Paz Paz Você Que Bomito Demais Se Aumento Pudesse Saber Que Eu Sempre Foro Só De Você Sempre Foro Sorte De Mí Que Eu Sempre Foro Sorte Vos E Vos Sempre Foro De Mí Cuando hablamos de carnaval ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. El carnaval de río se celebró por primera vez en 1840 pero al principio se bailaban balses y polcas en contraposición un poco con lo que fue después el samba que recién fue introducido en 1917 las fiestas del carnaval de río comienzan duraban una semana duraban cuatro días una semana antes del miércoles de ceniza y además de bueno de celebrarse en el sambódromo famoso toda la ciudad de río y todo Brasil creo que se colma de fiesta y tiene su propio carnaval en torno a esos días donde creo que que todo se puede que todo se permite que todo puede pasar durante esos días se pierde la noción del tiempo del lugar del espacio pero aparte tiene una movida muy importante a nivel son 12 escolas las que participan por ese premio que buscan todas entonces hay toda una genera toda una cuestión de movida laboral importantísima y de ciudades que se dedican a eso barrios regiones el que es bien diferente es Le Bahía Le Bahía tiene el desfile del Rey Momo claro que es elegido también no se bien como es la elección pero es elegido y es un desfile durante los 4 días que pasean al Rey Momo y ambulan por las calles es un carnaval distinto al de Río pero lo que bueno la importancia del de Río es primero la gente que mueve a nivel mundial porque quien no quiere ir a un carnaval de Río lógico entonces y bueno todo lo que genera económicamente a raíz de la movida es más comercial el de Río el otro es más tradicional es más comercial el samba es originario de Angola de África Occidental y los esclavos fueron los que introdujeron este ritmo un poco como decíamos hoy al comienzo del programa para olvidarse de las cosas malas de la esclavitud de lo que traía todo esto que tiene que ver con lo que pasaban al ser traídos a un nuevo continente a través de la música del baile trataban de olvidarse un poco de lo que estaba pasando ¿no es cierto? así que fueron ellos los que trajeron este ritmo también al continente americano cuando hablábamos estaba acordando de eso cuando hablábamos un poco de la música típica de América todas tienen su raíz en África todas terminan empiezan en África fue muy fuerte incluso el jazz ¿no es cierto? sí fue muy fuerte la influencia africana en todo lo que es la música latinoamericana en la música en sí en la música en sí en el origen de la música cuando vas al origen origen musical ahí están las raíces negras claro tal cual bueno y ahí también un poco se explica este la raza negra como también tiene esa cosa extra de ritmo de música de alegría este hasta del propio estado físico esa fibra que tiene en su cuerpo que te permite que por ahí conoces una persona que tiene 60 70 años y te parece que tiene 50 como que no le pasa el tiempo a esa gente bueno en ese documental que te contaba hoy de Carliños y de Bebo un poco contaban eso que vos decís que que la música no tiene edad y que que bueno que tiene que ver con esto de dejarse llevar y transmitir un poco todas las raíces africanas que al final terminan confluyendo siempre en alguna parte de la música Cuba y Brasil se juntaron ahí y vieron que tenían un montón de similitudes y bueno creo que los ambos culturas descienden de lo africano y creo que ahí es donde está el punto del comienzo de todo del principio de todo tal cual y los tambores que tienen también un significado cada tambor cada sonido tiene una particularidad y en la música cubana por ejemplo la afro cubana y en la afro brasilera supongo también cada deidad a la que ellos veneran en esas danzas tiene un toque de tambor diferente así que bueno todo tiene que ver con todo exactamente si señora bueno chica nos despedimos con una buena música de carnaval y bueno vamos a poner un poquito a carliños que aconsejo que miren y busquen ese documental que es maravilloso me encanta bueno y nosotros aprovechamos y nos despedimos también nos vamos todos a bailar vos se mereces samba ahí está y con ese ritmo nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 8 de la mañana con la otra página el programa de Silvia Marucci y Mariela George en otra producción de Pro al Futuro el lunes vuelve Mario George y desde las 7 de la mañana con la primera página y nosotros retornamos con ustedes el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde con esta vuelta de página así que que tengan un lindo fin de semana y así como para levantar un poquito esta semana de mucho frío nos vamos con esta canción chicas gracias y hasta el próximo viernes gracias a vos gracias a vos chau entonces no nuevo amor encantado encarnado escubido pelo mar Você não merece ilusión, merece beijos Un jeito favor, un sal, un sal Para que visitar solidão Na borda infinita de um copo de bar Se eu posso fazer o que posso lhe fazer sonhar Lá, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!